Estamos en la entrega de otro patritón, venimos aquí al trabajo y miren quién nos está donando unas ricas viandas para nuestros niños Betty, Yola, con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor, mucha alegría Miren, miren qué rico Mis niños van a tener su granadita de rosca y sus sándwiches para llenar la barriguita Sí, que sean el rico Claro que sí ¿Quién más? ¿Dónde? Ya se nos... A ver, tú, mi niño, tú hiciste los sándwiches Nos ayudó a organizar todo, ven Tú organizaste esto del... Perfecto Muy bien, qué bueno Ya están dentro de un movimiento que se llama Patritón que se los estoy dando a conocer y es un movimiento de amor por el que no tiene nada, ¿no? Entonces, qué bueno y muchas gracias Adelante, hombre Ah, claro que sí Con mucho amor, que sean el muy rico Ellos, 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 ellos son primerizos pero van a estar aquí en el movimiento, van a ver Gracias, chicos Gracias Una selfie conmigo también, vénenme